Dime como hago para que la cosa sea como antes Otra vez, otra vez A mí me han contado que tú a mí no quieres Y a mí saludarme A que me perdones Dime que hay alguna posibilidad Que me iré tan cansado de estar con la verdad Ay, por favor, dame ¡Oh! 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 Como te lo explico para el tiempo Pueda que no sigas tanto ¡Ay, sí! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!